Muy buenas chicos y chicas, soy Strato y estamos en otro vídeo más, estamos nuevamente aquí en otra aventura con Halo y en Horizon Zero Dawn Y bueno, lo primero de todo quería agradeceros porque oye, últimamente estáis apoyando un poquito más la serie Y la verdad es que eso me gusta, no, lo siguiente, me encanta Así que bueno, una cosa que os quería comentar chicos Y es que bueno, imagino que recordaréis el tema de sabotear, ¿no? Que no podía sabotear más que una, un solo, unos cuantos tipos de máquina y demás Pues bueno, me he ido enterando gracias a mi querido amigo Lozen que me he ido explicando un poquito Y me ha comentado de que claro, me faltaba hacer unos calderos Los cuales son los que te permiten poder venirte, por ejemplo, aquí y saber, ¿no? Que calderos necesitas, por ejemplo, para los, bueno, estos no se pueden sabotear Los vicios, justo digo, a los que no se pueden sabotear Pero por ejemplo, el sabotaje en este tipo de astados, por ejemplo, sí Con el sabotaje PSI, que es un caldero que hay que buscarlo en el mapa, ¿vale? Bueno, he hecho un caldero, fuera de cámaras, que era este, el que está aquí, si no me equivoco No, ¿dónde estaba? Eh, estaba por aquí abajo, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Este, el RHO, con este pudo pillar bichos muy tochos Pero hay uno que me he dejado y que, bueno, pues quería grabarlo en este episodio Que es el Sigma, ¿vale? Sería el segundo caldero El primero es el que nos dan al principio del todo Cuando pillamos la lanza y podemos pillar los galopadores y demás El segundo sería este, el Sigma El tercero sería este que está aquí, el RHO Que os lo he enseñado, este Y luego habría otro, que estoy viendo por aquí, que sería este Creo que hay alguno más Creo que hay alguno más Lo que pasa es que estarán seguramente escondidos en esta zona Para la cual, pues tengo que ir a buscar los cuello y largos Y así despejar el mapa Pero bueno, vamos a ir a hacer este caldero Que, oye, la verdad que están bastante guays Así que, vamos a... ¿Dónde estaba? Lo tengo por aquí marcado De todas formas, como veis, el foco nos lo identifica ¿Vale? Así que, bueno, pues de todas formas no pasa nada Y está bien, porque hay que pensar, ¿eh? O sea, por lo menos el que he hecho yo ayer a la noche El RHO La verdad es que, hombre, hay que darle unas cuantas vueltas No... no es una cosa tan simple Mira Vale Hemos encontrado el caldero Ahora la pregunta es, ¿por dónde se entra? Claro, eso es lo que hay que tener que buscar, una entrada De todas formas, también, os he preguntado un poco acerca de... Eh, por aquí... no Os he preguntado un poco acerca de la opción Que... de... de cómo se puede desbloquear Esa armadura tan tocha que os enseñé Y de momento creo que nadie ha sabido responderme O sea que... Hmm... Parece que eso, armadura... va a ser chunga de conseguir, ¿eh? A ver, ¿por dónde narices entra el maldito caldero, tío? Espérate, es que encima es de noche Y no veo una mierda Y encima tenemos aquí al bichito este, ¿eh? ¡Pam! A tomar por saco Venga Funcionando Ala, chatarrero pa'l saco Vale, creo que es por aquí lo del caldero ¿Será por aquí abajo? Es que no sé, pero lo que sí que veo es que hay un montón de vigías aquí, ¿eh? Vale, ya hay un vigía que me ha visto Vale No pasa nada Pues ¿sabes lo que hago? ¡Pam! En todo el ojo, chaval Ah, sí, es por aquí la entrada Y... ¡Pam! ¡Y... ¡Pam! ¡Vamos! ¡Vamos, muérete! Ahí está Fuertesito, que a mí me gustan Y tú... ¡Pum! Y... Hostia Está llevando el... ¡Uy, uy, uy! Espérate, que por aquí viene otro A ver Es que me mole el salto este que hace asito épico Y le da Lo que pasa es que, claro Lo hace cuando hay un poco más de altura Oye, te estás pasando de listo, ¿eh? Te estás pasando de listo, pequeño vigía Vale Vamos a pillar las cosas que tienen Que son muy interesantes, seguramente Mira, raíz de horno Igneo La verdad que está guay el juego Cada día me va gustando mucho, muchísimo más Sinceramente Incluso he hecho algunas misiones Misiones de cazadores y demás Pero me gustaría Porque he visto también algún comentario De algunos de vosotros que me habéis dicho Que me habéis dicho Que, oye, que de vez en cuando Haga alguna secundaria Que no las haga todas fuera de cámara Así que me gustaría que me lo dijerais Y si veo que sois muchísimos los que lo decís Pues bueno, pues los haremos Vamos a sabotear esto Porque esto es la entrada al caldero Pero ojo que el caldero Tiene... Tiene su... Su cosa No sé si será tan complicado como el otro que hice Bueno, complicado no Pero que hay una serie de bichos bastante interesantes Vale Entramos aquí al calderito Y aquí, pues, hombre Hay que hacer una serie de misiones ¿Sabes? No es tan simple Bajar en rappel Vale Pomp Bajamos en rappel Madre mía, chaval Es que esto es como entrar O sea No sé Es muy raro esto, ¿vale? Porque es que es como entrar ahí en un sitio Súper secreto Súper futurista O sea, mirad los cables aquí No, no, no Sí, desde luego Desde luego que es una máquina enorme Como la hostia que me acabo de pegar O sea Me ha troleado O sea, me acaba de trolear Eso no estaba antes, ¿eh? Bueno, no estaba antes Mejor dicho, o sea En el otro caldero no me he encontrado eso Flipa, chaval Cuando hayas despejado un campamento bandido Podrás acceder No sé qué No sé cuánto Usa el mapa para viajar rápido A los asentamientos Yo que era Eso también me ha comentado el océan De que los campamentos bandidos Que no he hecho ninguno aún Dicen que te puedes conseguir muchas Eh, lo que viene siendo Uy, 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 uy Casi la vuelvo a liar, ¿sabes? Que puedes conseguir muchas Esquirlas de metal O sea, mucho dinero Por decirlo de alguna forma Y eso está bastante guay A ver Por favor, no te caigas esta vez Sí, es de una máquina enorme Vale, ¿y aquí qué? Aquí hay que caminar por aquí en medio Tócate a las narices Yo pensé que había que saltar, ¿sabes? Por aquí posan a su salto Eh, vale Ahí tenemos el primero Va, esto nos lo cargamos rápido Mira, mira, mira Pimpa, y pimpa, y pimpa Y toma Ahí está Como veis me he ido mejorando algunas habilidades Tengo seis puntos de habilidad para gastar Eh, y puede que este Que este es aumenta el tiempo Que permanece y sabotea una máquina Hmm Estos están bastante bien Me interesan bastante Luego también tenemos el de derribar Me he puesto estos de impacto crítico Me lo voy a poner este Porque este puede ser bastante interesante A ver, tenemos seis puntos Aquí gastaría uno Aquí llevaríamos tres Y aquí otros tres Podría llegar hasta aquí Creo que me interesa esto Porque con esto podemos llamar A una montura saboteada Si, si no hay Si no hay ninguna disponible O sea Siempre nos va a venir algún bicho ¿Sabes? O sea Tenemos como un caballo ilimitado Por decirlo así Pero bueno Quizás tampoco es que sea La que más me apasione Yo creo que me interesa más Hacer daño realmente Discreta Esta también está muy bien Ataque potente Ataque potente También estaría muy bien Y ataque más potente ¿Y esto qué es? Pericia al esquivar Eso también está bastante guay Pero bueno De momento me voy a poner El de impacto crítico Y el de disparo doble Está muy guay Está bastante guay Derribar ¿Qué hice? Ah, vale Con esto podemos derribar Más fácil Vale Pues ahora me voy a poner Uno de ataque potente Y ya está Y me sobra un punto Suficiente Vale Vamos a continuar Estas cosas de aquí Espera que creo que hay alguien Que me ve Ah, vale Espérate Pequeñín Espérate Que coja las setitas estas Estas cosas de aquí chicos Son como Para ocultarnos Fijaros como si nos metemos aquí Y nos agachamos Nos ocultamos ¿Veis que ya no aparece el ojo? Si salgo el humo Sí Entonces aquí es como No sé Está guay esto Bueno, aquí no hay ¿Te puedo sabotear? A ver Uh Defiéndeme Pero defiéndeme Trozo mierda Vaya mierda Tengo que venir yo A pegar Ah, toma Colmuro Maquinita saboteada Jejeje Como bola Pero a ver Una cosa que me quede clara ¿Los vigías Se podían Sabotear? Ah, sí Sí que se pueden sabotear Pensaba que no Curioso Pues a la vez Pero no me puedo montar en él ¿No? No, no me puedo montar en él Eres un brozas Que lo sepas Eres un brozas Sí, eres un brozas Tú ¡Pum! Toma por culo Y ¡Pum! A tomar por culo ¿Por qué? Porque necesito tus materiales Vale Continuamos por aquí A ver Vamos a ver Porque esto a veces son un poco laberínticos ¿Sabes? ¿Eh? ¿Es salir fuera? ¿Cómo que salir fuera? Hostia Y... No, no, no Esto por aquí no es A ver, a ver, a ver Que me entere Porque es que esto Donde nosotros tendremos que llegar Supongo que será aquí Que es como el centro El epicentro Del... De esto Pero... ¿Por dónde voy? Es que no tiene... Tiene mucha lógica La verdad A ver He subido por aquí Por aquí ya no puedo ir Nada O sea Eh... En mí no Comprender mucho esto La verdad A ver Vamos a observar un poco Con el foco Es que Parece que no Pero... Son un poco liosos Estas cosas, tío A ver Vamos a volver por donde está Vamos Porque quizás Me he ido por un sitio Que no debería Vale Hemos entrado por aquí Y ahora deberíamos Ah... Vale, vale, vale Vale, entiendo Entiendo, entiendo 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 Claro Necesitamos pasar por ahí Vale Estas cosas se abren Son como unos portales Pero necesito saber Cómo abrirlo Y esa es la gran pregunta Del millón ¿Cómo mierda los abro? Pues no tengo ni idea En este me he quedado Vamos Eh, aquí Ahí hay algo No, pues es un respiradero Que es por donde habíamos venido Por aquí es por donde hemos entrado Hemos entrado por aquí Pim pam Todos japis Tiene que ser por aquí Por narices Lo que pasa es que aquí Tiene que haber algo Que no he visto Tiene que haber algo aquí Que yo no he visto ¿El qué? No lo sé Pero algo tiene que haber O sea, por algún sitio Tengo que poder subir O hacer algo Porque si no No tiene mucha lógica Anda huevos Mira Que tiene otro cabello por ahí Y yo he intentado subir la montaña Madre mía Y ahora Ah, vale Por aquí Vale, vale, vale Esto ya va Tomando otro ritmo Vale, vale Es que como veis Hay que buscar el camino No te lo marcan Tan bonito Y tan simple ¿Sabes? No es tan Tan simple Eh Hombre Me deduzco que será por aquí Vale Sí Creo que Hemos llegado ya Vale Espérate Vale Ahora Esto sí que lo recuerdo Estos son como unos puentes ¿Vale? Porque esto lo había en el otro caldero que hice Que os estaba comentando Saboteas esto y se hace un puente Está todo guapo, tío Parece como pelos enredados, tío Vale Pasamos Aquí Caja de suministros Pillamos materiales Que eso siempre viene muy bien Y continuamos Está un poco oscuro Eso es verdad Pero Bueno Lo bueno que por aquí Es que es como estar dentro De una puta máquina enorme O sea Es una locura esto, chaval Flipa ¿Esto qué es? No Esto no es nada Seguimos Vale Aquí hay otra puerta Para sabotear Vamos La saboteamos Y ya de esta forma Pues podremos entrar A ver que Que hay Vale Parece que esas máquinas voladoras Mueven los componentes Quizá me lleven a alguna parte Eh Ok O sea que tengo que intentar Montarme en una de estas cosas ¿No? Tiene toda la pinta ¿Cómo? No lo sé A ver Vale, así Perfecto Podría lamentar esto Sí Podríamos Pero bueno Vamos a creer que no va a pasar nada A ver, a ver Y si me suelto No, no me suelto No me suelto aún ¿Hasta dónde me lleva esto? Lul, chaval ¿Hasta dónde me va a llevar esto? Es que no sé dónde quedarme, tío Me da, me da cosilla ¿Me va a volver otra vez a llevar al mismo sitio? Tío, espérate Es que esto Ya, yo ya estoy ahora mismo perdido ¿Sabes? Eh, no No, 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 no Uf Es que eso Eso me mata ¿Sabes? O sea, esas cosas me matan Vale La pregunta del millón es ¿Dónde mierda Tengo que ir ahora? Es que Creo que me voy a caer Vamos No tengo ni puñetera idea De dónde estoy O sea, como me he empezado a mover Para un lado y para otro lado Yo ya estoy perdido O sea, ahora mismo estoy perdidísimo, tío Malditos calderos Del demonio Y si me subo Ah, mira, ahí hay un bichillo Joder ¿Cómo salto ahí enfrente? Pues que por aquí puedo ir A ver No Va a ser que por aquí no Por narices es por aquí, ¿vale? Hasta ahí vamos bien Vale Ahora Ah Vale, entiendo, entiendo Ya sé cómo pasar enfrente Sí que soy un par de... Vale Vale Aquí Me pasa aquí enfrente Y ahora Yo me suelto, ¿no? Ahí está Vale, perfecto Pillamos esto Caja de suministros Aquí hay un pequeño puente Vamos a matar a esto Rápidamente Ahí está Lo matamos ¿Y ahora qué? Aquí hay un montón de bichos, ¿eh? Mira, ahí hay un puente ¡Mierda! Es que entre que no se ve una mierda prácticamente Y que no No es tan simple, ¿eh? O sea, los calderitos Hay que tomárselos con calma, ¿sabes? Hay que irnos mirando Tranquilamente Vigilando No sé Viendo por todo Porque te puedes equivocar fácilmente Como veis Y te caes y te matas O sea, no veis dónde vas a caer Y pum Vale, no, no, no Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Que lo que necesitamos es cruzar otra vez Vale Cruzamos Y todo esto para poder sabotear máquinas, ¿eh? Vale Venimos aquí Pillamos esto No, venimos por aquí Matamos a este Vale Genial Recogemos sus materiales Pues, ¿sabes qué te digo? Que me voy a ir por aquí enfrente A ver qué hay Bueno, realmente A ver Oh, quería hacerle un ataque de esos desde el cielo, tío Hubiera estado todo guapo Vale Pillamos materiales Esto está saboteado ya De antes Y cuidado que aquí tengo tela, ¿eh? Hostias Que me tira A tomar por culo Bueno, 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 bueno Pero ¿de qué vais, chaval? ¿De qué vais? ¿De qué vais? ¡Eh, eh, eh! Un cangrejo Un cangrejo Un cangrejo Cuidado Me cago en Los vigías estos, tío Está petado de vigías, chaval Vale, a ver Cangrejito A ver cómo te podemos Destrozar un poco el culito A ti lo que te jode, cangrejito Es esto Hijo de puta El cangrejito Vamos Hijo de puta El cangrejo Cangrejito Me estás tocando La moral, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Dale, ataca Ataca Ahí está Toma por culo el cangrejito No, 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 no tanto No tanto Me cago en la madre Que lo parió, cangrejo Hostia, está duro, ¿eh? Joder con el golpe eléctrico De las narices Hostia, chaval El cangrejo La madre Que lo parió Que he pisado Que he pisado Puto cangrejo, tío Vale Pillamos unos cuantos materiales Y creo que vamos bien ahora Creo Es que no lo sé Me ha hecho caminar tanto El Claro Hemos pasado por toda esta zona Sin matar a nadie Ehm Ehm ¿Por dónde mierda es, tío? Tiene toda la pinta Y que como caiga ahí Vamos Voy a palmar Pero va a ser bien Mira, esto sube Esto sube A ver Vamos Sube Vale Perfecto Ojo Ojo Caja de suministros Vale, bien ¿Y ahora qué? ¿Por aquí viene alguna caja o algo? Es que no lo sé Sí, la caja viene Pero se va para allá A ver Vamos a ver un momento Donde estamos Ehm Claro Donde yo debo de ir Teóricamente Teóricamente Es Esto es por donde hemos empezado Más o menos Ah, la idea es ir ahí Al centro ese Porque en este centro Ya hemos estado, creo Creo que vengo de ahí O sea, mi idea es ir ahí Uf No sé, a ver Es que ni el foco Tampoco te informa De por dónde debes de ir Realmente Enlace de red Vale Si eso ya lo sabemos Ese enlace de red Lo conocemos Que es el puente que hemos Ah, no, no, no Este no lo habíamos saboteado Este puente no lo habíamos saboteado Vale, vamos a sabotearlo rápido Ahí está Perfecto Vale Vale, 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 vale Creo que ya vamos Aclarándonos un poco Ok Entonces ¿Ahora qué? Debería de ir por aquí Quizás Vamos a pillar un poco Un poquito más de esto Ahí está Eh Bueno, no sé yo hasta qué punto La verdad Pillamos suministros Pillamos planta Aquí hay una cuerda Pero yo os digo que no sé Si estoy yendo en el sitio correcto Parece que sí Parece, eh Tiene pinta de que sí Pero no lo sé Mira, ahí hay un enlace de red Vale Hay que subir por aquí Que parece que no Pues son un poquito liosos, eh Los calderitos estos De las narices Vale Perfecto Estamos yendo ya por sitios Que no hemos ido antes O sea que eso Tiene buena pinta Saboteamos Y seguimos Vale, ahora parece que Debo de entrar por aquí Pillamos caja de suministros ¿Y ahora qué? Y ahora Ahora debería de bajar Por aquí, ¿no? Sí Bajar en rappel Espero que no esté volviendo Hacia atrás Si no Me voy a acordar de todo Vale Perfecto Subimos ¿Y ahora qué? ¿O hay que bajar? No No tiene mucha pinta De que haya que bajar No sé Hostia Mira Una caja verde Mira Con la tontería No se ha venido bien Pillar estos materiales A ver Me subo aquí Y ahora aquí ¿Qué cojones Debo de hacer? Por aquí dentro Creo que sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vale Hemos llegado al centro Este es el centro De... Como el epicentro Por decirlo así De lo que viene siendo El caldero ¿Vale? Siempre nos vamos a encontrar Un par de enemigos En el caldero que hice Jeje Créedme que no era nada fácil Era un... ¿Cómo se llama esto? Un... Un destructor Si no me equivoco Es el diente cerrado Pero chetado Venga, vale Matamos a estas máquinas Para que no molesten Esta me va a dejar ciego Un ratito Le machacamos El lomo Ahí pim pam Vale, ahí está Perfecto Vale Pillamos materiales Y ahora sí que sí Vamos a empezar a abrir Como veis Esto está electrificado No nos podemos acercar Lo que hay que hacer Es subirse en esta torre Que de mientras Me voy a ir curando Y... Aquí hay que sabotearlo Ahí está Perfecto Saboteamos esto Y aquí es donde viene Ya lo chungo Tengo que matar a un Igneo A ver, antes de nada Quiero ver Esto donde está El recolector Igneo ¿Dónde estaba el... El recolector? A ver Pisoteador Dientes cerrados Cangrejo Recolector Igneo A ver Mmm... Su debilidad En el cuerpo Es el congelante En el depósito de lumbre Es meterle Igneo Vale Igneo y extracción Saco de carga Vale Yo creo que le voy a meter Un montón de... Le voy a meter solamente Igneo en el depósito Que es lo que quizás Más fácil es Así que Igneo A trabajar este Que hace de daño 19 Y este 26 28 Este Vale Cuidado que empieza, eh Hay que empezar a darle En el depósito Igneo Ahí, 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 ahí Vamos, vamos, vamos Cuidado Hostia Hijo de puta Hijo de puta Tengo que tomarme la próxima del fuego ¿Dónde está? Esta es Vale, ahí está Buenísima Vale Me hago unas cuantas más de estas Trampas de estas Toma, de ahí, ahí No sé si la he puesto Vale, ahora sí que está puesta Maldito desgraciado Ven aquí Que te mate Rapidito Vale, ahí está A ver Y si le doy a extracción En el depósito Igneo Sí, sí, sí Creo que Creo que eso es bueno Eso es bueno Vamos Hostia Hijo de puta Vale, aguantamos Aguantamos Me curo Me curo Me curo Vamos a darle unas Igneas Ahí a tope Ahí, toma Toma Hijo puta Así que casi Creo que le hago más daño con estas Que con las otras Vale, le he quitado el depósito de atrás Vamos que está a punto Está a punto, eh Vale, esa sí que le he dado en todo el depósito Chaval Esa sí que te ha dado en todo el depósito Me vuelvo a curar Vale Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta A que te mete un mantecao ¡Bum! ¡Uh, uh, uh! Estás en la mierda Estás en la mierda Hostia, pues yo también Yo también Y toma Y toma Vamos Sí, señor Sí, señor Tiene algo lila, eh ¿Qué tienes? Hostia Bobina de manejo, chaval Buah Lila encima, ¿sabes? Genial Madre mía Maldito desgraciado A ver, vamos a saquear antes de nada esto Vigía Lo saqueamos Sacamos este otro Como veis Tienen su cosa, eh Los calderitos Tienen su cosilla Los calderos Y ahora sí que sí Vamos Que voy a poder tamear ya más bichos Vamos Bueno, sabotear Yo le digo tamear Pero realmente sabotear Dios, chaval Información sobre distintas máquinas Ahí está Con esto podré sabotearlas Exactamente Caldero sigma completado Bien Bien, bien Punto de habilidad Pim, pam Buah, chaval Buah, chaval Buah, chaval Esto se merece una foto Del modo foto Oh sí, oh sí Con mi caldero A ver, vamos a hacerle así un poquito de brillito Momento miniatura del vídeo de hoy Ahí está Perfecto Lo ocultamos Madre mía Qué fotón me va a salir de aquí, chaval Buah Increíble Vale Pues chicos Hemos completado el sabotaje sigma Eh Por lo cual Como veis Pastadores Dientes cerrados Chatarreros Y cuernilanzas Ya los podemos sabotear Genial Y nivel 22 Alcanzado El chaval Flipa, ¿sabes? Bien, bien, bien 10% 10 más 10 puntos más de salud Genial Es más Vamos a curarnos Que esto siempre viene muy bien ¿Qué pone? Me signa Ver en el cuaderno Vale, esto me imagino Serán audios de estos Bueno, textos realmente Pero bueno Como veis Ya hemos desbloqueado Algunos Eh Algunos Bueno, pues otro caldero más Aún hay más calderos Como ya bien sabéis Tenemos de momento El sigma El PSI Y el RHO Tengo que buscar A ver si hay alguno más Seguramente Hayan más Eh Por ejemplo A ver aquí No El otro que he visto es Este que hemos visto Que estaba por aquí ¿Dónde estaba? Que lo hemos visto Este de aquí Nos queda este Y seguramente hay alguno más Que es lo que os he comentado antes Que tiene que estar Míralo Está aquí Ahí está el otro caldero Y creo que son de esos dos Los únicos que me quedan Vale Si queréis que hagamos Los calderos En cámaras Pues me lo vais diciendo ¿Vale? Voy a probar A ver si puedo pillar A este A este bicho Sí Mira Oh chaval ¿Me puedo quedar? Ah bueno Mierda Tío saboteado A este No al cangrejo Joder Está recargándose Está recargándose Sí ya lo sé No puedo sabotearlo Ay Recarga el saboteador Recárgate ya Quiero quedarme Mi cangrejo Bueno 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 El puto cangrejo Tío Vale Ahora sí que sí ¿O no? Ahora sí que sí ¿No? Debería poder Bueno lo que pasa es que está cabreado Entonces Está cabreado Me da a mí que te estás pasando Un poquito de la raya ¿Eh? Cangrejito Te estás pasando de la raya ¿Eh? Te estás pasando de listo ¿Eh? Pero muy de listo Ya que te lo he dicho ¿Eh? Oye ¿Pero por qué me ciego a mí? ¿Será mamón? Ah no Que este no es mío Oh puta O se ha destameado No lo sé Pero que hijo puta Chaval Madre mía Vale chicos Tenemos que irnos muy muy lejos Pero muy muy lejos Así que Vamos a intentar Buscar la hoguera Más cercana que tengamos Para poder llegar al sitio Yo creo que esta Podría ser una hoguera Cercana Eh Sí Lo que pasa es que No hay galopadores No sé Es que está muy lejos Tío Es que esto está Putamente lejos Y no tengo Ahora mismo Mucho que hacer Vale En esta mismo Vale Vamos a hacer un viaje Rápido en esta Y bueno Usa flechas corruptoras Del arco de guerra sombrío Que no lo tengo Me lo tengo que poner Para volver a las máquinas En contra de cualquier otra máquina Oh Migo Es como para Confundirlas ¿No? Para que se ataquen entre ellas O sea Eso está muy bien El arco preciso Emplea flechas de precisión Muy efectivas Para el combate A larga distancia Vale De todas formas Sí que es verdad Que tengo que empezar Ya a empezar ¿Cómo se llama esto? A pillar armas nuevas Y mejores Ya que bueno Como digo He estado hablando con Lothian Que pues va un pelín Más viciado que yo Un pelín No Bastante más viciado que yo Y me ha estado comentando De que él ya tenía Pues casi todas las armas sombrías Que si la onda sombría Que si él no sé qué sombría O sea Tiene todo sombrío El cabrón Entonces pues hombre Sí que es verdad Que es interesante Para mí Empezar también A pillar unas cuantas Tengo bastantes Esquirlas de metal Pero yo creo que me hacen Falta unas cuantas más A ver cuántas tengo ahora mismo Vamos a ver Inventario Tenemos 2300 ¿Vale? Que son bastantes Pero necesitamos más materiales Raros De más Cajas del tesoro Mira Hostia Vamos a abrirlas Vale Bobina de extracción Vale Vale Mira 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 Más Recursos Cable Esto de aquí ¿Qué pasa? Ah Coger todo Coger todo Coger todo Vale Ya no puedo meter Modificaciones Pero recursos Imagino que sí Vale 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 Chaval Todo lleno de materiales Que voy Voy todo lleno de materiales Si he dicho llena Por el saloi Entonces femenina Pero bueno A ver Vamos a ver Porque es que Es una putada Tener que pegarme La pateada Del siglo Hasta allí O sea Es que es Es que son Bueno Son 800 No 800 pasos Para llegar al sitio Eh Tan poquitos Pensé que eran muchos más Que aún así Esto es caminar un rato Eh Eh Eso es un cocodrilo Uno de esos creo que me los puedo tamear Vamos a Vamos a verlo A ver Estos creo que sí que los podía pillar Vamos a verlo Espérate A ver Piedrecita por ahí Eso Ven Eso 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 Sin atacarme Sin atacarme Así Buena gente Si 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 Mira 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 Uh Chaval Que me había quedado Un cocodrilo gigante Dime que me puedo montar en él Por favor Y hazme feliz No No me puedo montar en él Pero mi cocodrilo de guerra Cocodrilo de guerra Ataca Atácale Pelea de cocodrilos Pelea de cocodrilos ¿Quién ganará? Dios Machácalo 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 Yo te voy Yo te voy Yo te voy echando un cable Yo te voy echando un cable Vamos Vamos Que lo remato Que lo remato Pude chaval Viva mi cocodrilo Viva mi cocodrilo Vale No puedo pillar la modificación Mierda Espérate Espérate Que hay otro Que se le pone gallito Lo está congelando Bueno 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 Escúchame Te has pasado de listo Cocodrilo malo Te has pasado de listo Te has pasado de listo Tío Hijo de puta Oh Oh Estoy 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 en medio de una pelea Muy épica De cocodrilos Vale Una ígnea por aquí Creo que va a ir Pam 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 Madre mía chaval Viva mi cocodrilo Cocodrilo Te he dicho alguna vez Que te quería Pues te quiero un montón Hijo Pero un montón ¿Y me sigue? Ah no No me sigue Forasteros ¿Y estos que les pasa? ¿Qué os pasa? Bueno No sé que les pasa Pero bueno Pillamos los del chatarrero Y nos vamos Vale Vamos a continuar Porque como digo Uy 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 Otro vigía Espérate Vigía Pillado Como digo Este juego La verdad que no es Cortito Lo llevo Lo llevo diciendo En varios episodios Que no es un sitio Corto Sitio de pisoteadores Pero ¿Cuáles se pueden montar? Tío Es que Claro Yo necesito un bicho Que me pueda llevar Eh Que pone ahí Componente De los rebaños Se puede montar Ah vale Vale Ahí lo puede Esto no se puede montar No se puede montar Ninguno Bueno si El astado si El cuernilanza no Esto tampoco Esto tampoco Joder Tío No se puede montar En nada Y los Bueno Los rapaces Se pueden montar Nada Tío O sea No se puede montar En nada Es que ni pa' volar Tío Yo pensé que en unos voladores Pues si que se podría montar Sería lo suyo O sea Solamente me puedo montar O en el El astado O en el Galopador Ya está Vaya ruina Tío Me hubiera gustado Poderme montar Oh 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 Vale vale Me voy Me voy Menos mal que Menos mal que tengo El traje este Que soy un poquito Más invisible Lo normal Y no me han visto Hombre A las muy muy malas Pues lo que hubiera hecho Sería tamear a alguno Pero bueno Tampoco Estoy muy muy interesado Ahora mismo Cuidado Que coño es eso Vale Chatarrero Pillamos ahí Vale me voy La puta es que tengo que ir por ahí Bueno no 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 Es por aquí Es por aquí Es este camino Pero como digo Me queda un pequeño Caminito bastante interesante ¿Eh? Hostias Otro gatito por ahí Vale 400 pasos Ay mira chaval Me tengo que meter una pateada Pero del 15 ¿Sabes? Uf Joder macho tío Está lleno esto de Sitio de De gatitos De estos De dientes cerrados De estos Pisoteador Ah no no Son pisoteadores Hostia pues peor me lo pones Que los pisoteadores Dan un cucu Chaval Dan un miedo Que flipas O sea Dan pánico Yo les tengo pánico Al menos A los pisoteadores No son vosotros Pero yo les tengo mucho miedo O sea Son muy duros de matar De paso Vamos a irnos terminando De curar Un poquito Y parece que vamos bien Mira hemos encontrado Una hoguera A ver si nos la marca bien A ver Vamos a guardar aquí Para poder continuar Caso que muera Pues no tenga que volver a aparecer Desde a tomar por saco ¿Sabes? Que aparezca por lo menos En un sitio cercano Estamos bastante cerquita Oye con la tontería Pues me estoy haciendo el camino Así Medio corriendo y tal Y más o menos Vamos llegando Eso es lo bueno Conejito Dame carne Ahí está Gracias Perfecto Hemos descubierto Lugar de investidores Vale Me parece muy bien Tenemos que seguir por aquí La que los paisajes Tío Las ambientaciones Todo O sea El clima Todo Es muy bestia Tío Está muy 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 currado Sinceramente Vale Has descubierto Hoguera He descubierto hoguera Bueno Si la he descubierto Lo bueno Que me la van a guardar Ah mira Está aquí Perfecto Mira Otro guardado rápido aquí Está bien Hay que intentar ir descubriendo Todas las hogueras De hecho yo creo que Para el próximo episodio Intentaré hacer eso Dedicarme un poco más A moverme por el mapa Y descubrir Bueno Para el próximo episodio No perdón Para cuando lo haga fuera de cámara Empezar a descubrir cosas Por mi cuenta O sea Lo que son hogueras Y así poder hacer los viajes rápidos ¿Sabes? Hola ¿Qué tal? Vale ¿Y a dónde tenemos que llegar? Trece Doce Estamos llegando Pues realmente Donde debo de ir Es aquí Me marca Aquí Aquí Pues aquí arriba ¿Dónde pues ya tengo que ir, tío? Reunirse con la gente Marad A ver si es el que me he cruzado Y ese tan parga el de irme No, no, no Tía Qué guapo, tío A ver Supuestamente debería estar aquí A ver si está aquí Coño Sé que soy retra Vale Vale Hay que encontrar a la gente Marad No sé por qué se me da Que es ese que he visto antes Pillamos esta cajita de suministro Así pim pam Por cierto Acabo de ver un hermoso mercader Eh Dime que tienes armas épicas De estas totochas Dios Sí que las tienes Buah, chaval Qué necesito Piel de conejo Piel de Puuu Corazones, tío El otro día vendí los corazones Me cago en la puta Arco de caza sombrío Este es el que tengo Este es el que tenemos nosotros Onda sombría Trenzado de cristal Corazón de chasca Fauces O sea Tengo que conseguir un montón De corazones De casi todos los putos bichos Para tener todo esto Cascabel sombrío Arco sombrío Oh, chaval, tío Esto será como la lanza, ¿no? Ah, no Dispara varios proyectiles a la vez Interesante No me puedo comprar ninguno Y son caritos, eh Son caritos Son bastante caritos Por lo que estamos viendo Vale, a ver ¿Dónde está el tío este? A ver, aquí, rastro Vale, perfecto Seguimos rastro Vamos a ver el rastro Hasta donde nos lleva Vale, por aquí ¿Y aquí qué? Vale, está por aquí ¿Eh? ¿No será este, no? ¿No? Será el hombre de Marad Los matones de Derval Lo habrán pillado Tal vez haya encontrado algo Mira esto Creo que dibujó un mapa Con su sangre Cierto Son de esos mapas Que conviene seguir Esto será Risco inclinado Ha marcado un punto En el norte Derval podría estar allí Mis hombres esperan Fuera de la ciudad Voy a por ellos Y nos vemos allí Hostia, chaval Vale Ir al campamento Vamos ¿Hay alguna forma de hacer un viaje rápido? No, porque es que estoy subiendo Buah, chaval Me estoy adentrando ya en una zona Muy, muy arriba del mapa ¿Eh? Joder, chaval Vale Saliendo de risco inclinado Y vamos en dirección Hacia donde tenemos que ir Perfecto De paso vamos pillando Alguna plantita medicinal De estas Que no creo que me van a hacer falta Casi seguro que me van a hacer falta No sé si puedo craftearme algunas A ver, artesanía Eh, capacidad de carga No, perdón Trampas y pociones Vale, sí Mira Puedo hacer una de estas De estas ninguna Es que la de toda la vida Requiere cazar bastante Que de hecho Me tengo que poner a cazar bastante Es que lo que creo que menos hago Es cazar animales O sea, prácticamente no he cazado ninguno O sea, cazo muy, muy poquito Y por esto también es que me falta la piel Y todo ese tipo de cosas Que os he comentado Pero bueno Me conformo por lo menos Con irme llenando un poquito Los materiales de De la bolsa de De medicinas Que oye, quieras o no Pues está bien Vale, 200 metritos Yo lo que no entiendo Es como puede ir En una zona nevada Ahí está, ¿sabes? En manga corta Claro que sí, Aloy Claro que sí Si es que eres una máquina, tío Eres una máquina, chaval A ver Ciento y pico metros Estamos llegando Descubierto hoguera Bien, genial Una hoguera ¿Esto qué es? Chascafauces de esos Interesantes Muy interesantes Pero vamos a lo que vamos Has descubierto un lugar de máquinas Aventestad No me jodas No me jodas Que esa No tiene buena pinta Ese bichito No tiene buena pinta Como me vea Me va a destrozar entero Hostia Qué mal rollo da esto, tío Este campamento No me inspira mucha confianza La verdad, eh Pero nada, nadita, nada Se oye algo Suena algo pesado, eh Oído ahí como unas pisadas así Pero un poco Pesadas O sea, de algo grande No te digo yo Algo había ahí Grande Pues toma Joder ¿Qué les están haciendo? ¿No quedó eso suelta? Derval es un herrero Seguramente experimenta con ellas O les quita piezas Quizá pueda armar jaleo con ellas Entraré primero Espera hasta que empiece la pelea Muy bien Te cubrimos 200 intentos más tarde Porque me están Venga a matar Venga Vamos a por el gato Vale Le hemos quitado el componente Ahí están Los chispas Vale Ahí está Perfecto Se ha quedado así como un poco Adormiladito Bueno, no, no, no Espera, 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 espera Si lo tameo, claro Podría haberlo tameado Mierda Podría haberlo tameado Tío Si es que Si es que Mis ansias de matarlo Han sido mayores Hostias Como que me han dejado Un poquito aquí en el suelo ¿Sabes? Oh Puto gato de mierda No No, y me matará el gato Asqueroso Gato de mierda Gato de mierda Ya está Hombre, muerto Dios, chaval La que me ha liado El gatito ¿Sabes? Vale Pillamos sus materiales Mira, creo que lleva un corazón Sí, corazón de momoledor Genial Eso me viene de lujo Vale Tranquilos Voy a coger el gran arma, chaval Ahora sí que se van a cagar No pasa nada Pa, 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 pa Toma, 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 toma Hostia, como mola esa cámara lenta, tío A tomar por saco, hombre Morieron ya Pesados Vale Sin munición Y toma Vale Tú llevas algo interesante Porque está en azul A ver Vale, gracias Bueno, la verdad es que aquí todos llevan algo Vale Eh, aquí arriba tenemos uno, eh Está por aquí Ahora te pillaré Toma Muerto Venga, va Seguimos Seguimos, seguimos, equipo Vamos Eso a quien lo dice Hostias Vale Cúrate Porque me han dejado en la mierda, tío Tengo que tener mucho cuidado, eh Que aquí las Las flechitas de estos cabrones hacen daño, eh ¿En serio? Bueno, claro Ahora sí ¡Plaska! Vale Genial Seguimos El de aquí arriba ha muerto Parece que sí No ¡Eh, eh, eh, eh! Tú a mi colega no le haces eso, eh Vale, aquí arriba tenemos a alguien que me está mirando ¡Pum! Toma ¡Pum! Toma Pero si te dan la mocha, mira, me jodas ¡Tía puta! ¿Cómo quitan de vida? Vamos a buscarla La hostia Quitan una de vida, pero exagerada, eh Exagerada Vamos Vamos El pollito, el pollito pío ¡Plaska! En el chispas Ahí está Vale, muerto Genial El gato Vale, genial Hemos quitado eso Ahora vamos a abrirle los chispas Que tienen ahí atrás ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vamos Vale, 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 vale Es el momento, es el momento Ahora sí que sí Sabotealo No lo vamos a matarlo Vamos a sabotear Así me ayuda Vamos, gatito ¡Ataca! Sé un gran atacador Y defiéndeme ¿Dónde está tu supertocha arma? Que la necesito Ahí está Genial Perfecto Pillamos arma Vámonos A ver ¿Dónde hay que ir? Aquí Yo me llevo el arma Por si acaso Tengo que matar a alguien Que nunca se sabe ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es eso, tío? ¡Eh! ¿Qué pedazo de arma lleva El cabrón este? Ah, eso Eso hay que Disparar ahí ¿Puede ser? ¡Oh, puta! El tío Se ha hecho ahí sus inventos ¿Sabes? ¡Vamos, gato! ¡Este es mi gato! ¡Ahí, ahí! ¡Machácalo, gato! Que yo cojo el cañón ¡Vamos, vamos, gatito! ¿Dónde está? ¡Dios! Joder Joder, chaval Lo que me ha costado Bueno, lo que me ha costado De balas ¿Sabes? Hijo de puta Qué duro estaba el cabrón ¿Qué es eso? Seguro que los usan Para poder protegerse De ese sonido ¡Lol! Eso está muy interesante Desactivar la barrea Sonórica A ver ¿Cómo? Disparando esto Investigar el taller De... Derbol Qué cojones Tiene La tiene ahí Amedrentada No jodas Hijo puta La debe de La debe de tener sorda Ya Directamente ¿Erend? Derbol Intentó doblegarme Pero qué iluso Debí haber estado contigo ¿Por qué no acudiste a mí? Sé que soy un borracho inútil Pero... No, idiota Derbol me envió Un mensaje Dijo que quería parlamentar No te dije nada Porque... Sabía que era una trampa No quería que te dañaran Pero no esperaba Que fuera tan buena Pensé que podría con él Qué hijo de puta, chaval Escucha Derbol planea algo gordo En Meridian Dijo Que obligaría a Abad A ver como el humo Oscurecía Su amado sol Tu rey Te necesita Se acabaron Las tonterías Es hora De que madures Ya Lo haré Lo prometo Más te vale Hermanito No jodas No jodas Tío Que se muere Que putada Tío Con la curra Que nos hemos pegado Y muere Tío Pero Meridian Es muy grande Miraré Miraré Entre sus cosas Tal vez Encontremos algo Vaya tela Vaya tela Chaval Investigar el taller De Derbal A ver qué hay Ahí hay algo Un dispositivo tan extraño Su factura es hermosa ¿Qué pasará si lo activo? Eh bueno Ahí va Decid algo A lo mitad Las dos No sé ¿Qué quieres que diga? Lo que quieras Solo quiero oír vuestra voz Esta máquina ha sido desmontada Con precisión A ver aquí ¿Qué hay? Dios Y una carta Metida entre las páginas Lo llevo todo Va a Meridian Si la encontramos Seguro quedamos Con Derbal Qué putada Chaval Qué putada Vale Hay que hablar con Ered Pero Esto Chicos Eh Lo voy a dejar aquí Tal cual Para el próximo episodio ¿Vale? Lo vamos a dejar así Tal cual Porque Eh Lo que voy a hacer es Eh Quitarme Bueno Es que quiero quitarme Algunas habilidades Me da miedo perder Las que tengo ahí Vea Vamos a hablar con Ered A ver Creo que he encontrado Algo útil Volvamos al palacio Beto No tardaré Pero debo ocuparme De mi hermana Vale Ahora sí que sí Chicos Misión Principal Completada Hacia tierras Fronterizas Hacia tierras fronterizas Y bueno Vamos ahora sí que sí A dejarlo por aquí Esperando que os haya gustado Como digo Voy a intentar Pues luego Pillarme todas estas Cosas que hay aquí Que tienen bastante buena pinta Estas bobinas Y demás Que son Hombre Son lilas Tienen que ser buenas de narices Y esta tela del sigilo también Me ha gustado bastante Pero bueno Intentaré Pues eso Ahora me pondré a organizar un poco Mis cosas y demás Saber cuáles quito y cuáles me quedo Pero chicos Vamos a dejarlo por aquí Esperando que os haya gustado el episodio Que lo sigáis apoyando Como estáis haciendo últimamente En los episodios Y nada más Que os espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo muy muy grande Adiós